Amigas, el gringo ha capturado un pericote, una rata, no sé, pero ¡qué susto! ¿Ya lo mató? ¿Ya lo mató? Ay, no, está vivo todavía. Y Belucha, ayúdalo, pues hijo, ayúdalo, ayúdalo, por favor. Ay, está vivo, está muy puchinada y miércoles, ay, qué miedo. Pero está rodeada el pericote. Ay, mátalo, gringuín. De acá lo ha sacado, chicas, miren lo que estoy haciendo. Chicas, estamos a sábado, sabadito, sabadón. Miren, chicas, yo estaba acá bien sentadita, aquí, aquí, acá arreglando, pensando dónde voy a poner este restante de plantas. y al gringo lo veo husmeando por ahí, lo veo husmeando, ay, husmeo. Y yo dije, ¿qué? ¡Es algo, es algo! Y era una rata pericote, no sé, pero lo ha sacado, chica, lo ha sacado. Yo quiero que lo mate y se lo ha llevado para allá. Mátalo, gringuita, por favor. Ya le sacó una pata, creo. ¿Ya le sacó una pata? Ay, pero ya no sé, yo tengo nervios, chica. Yo soy bien nerviosa, bien paburienta, soy bien asustadiza. Y me dan miedo a mí esas cosas raras. No es rara, es una vez un pericote, pero yo estoy traumada, chico, porque después le voy a contar un historietáin de esas ratas, de esos pericotes, de los hamsters, ay, Dios mío, de las iguanas. Después yo le voy a contar un historietáin. Estoy moderna, chicas, historietáin. ¿Qué haces ahí, hijita? Ah, por el pericote. Mi hija está preparando su desayuno y está haciendo su... A ella le encanta el caldo de gallina, el caldo de pollo, todo, y también la ensalada, las ensaladas con cebolla. Mire, ella está haciendo su ensalada de atún. Y me ha rogado para que le haga. Yo le dije, no, hijita, no, mi amor, tiene que aprender. Ahí está el atún y está su cebollita. Mire, lo ha picado bien finito. Miren, y yo, porque yo cuando hago, lo hago como estilo macho. Bueno, chicas, voy a hacer este pollito frito. Estoy ensancochando las papitas. Acá me ha quedado arroz de ayer con su fideo tostadito. Y así estamos, chicas. Así estamos. Ay, ya lo mató, chicas, miren. No puedo caminar bien. Está asustado. No sé, pero... Ay, Dios mío, qué miedito. Me he asustado, chicas, me he asustado horrible. Cuando lo ha sacado de acá, yo estaba sentada ahí. Ya, chicas. Chicas, la verdad es que yo no pensaba grabarles, pero quería grabarles este suceso, chicas. Ya puse todas mis plantitas que estaban en agua. Les he puesto en tierra. A todititas, ya, chicas, a todititas, ya. De allá de acá me faltó echarle agüita. Este de acá, este ya tiene su agüita. Ay, Dios mío. Ya me está picando ya mi cuerpo. Ay, Dios mío. Yo siento, pero... Yo siento una cosa rara cuando veo esas cosas, chicas. Ay, ay, ay. Ya, y por aquí... Perdón. Ay, Dios mío. ¿De dónde se habrá entrado esa rata? Es una rata. Menos mal que ya lo ha trapezcado. Ay, gracias, gringo. Tú vas a dar tu premio. Chicas, acá he puesto... Estas plantitas malamadres son... Hay en cuatro estas botellitas. Miren, botellitas y esto que yo casi lo boto esto de acá, pero yo dije, no, esto me va a servir para algo. Ya, ahí están los cuatro. Y ya no sé dónde voy a ponerlo, chicas. Porque a estas plantitas no les gusta el sol. No les gusta el sol. Y el hecho, miren, quiero comprar un macetero bien bonito para que reaviva. Pero acá también le he puesto el macetero, pero... Miren, no quiere dar... No quiere... No quiere... No quiere prender el helecho. No sé qué quedará el helecho. Está engreído. Ya por acá también he puesto, miren, tierra. Y por aquí las botellas de agua. Los he cortado porque afuera tengo unos geraños. Entonces voy a estar poniendo eso porque están en su misma bolsa. Están. Ya, amigas, y ahí nos vemos. Hoy día voy a ir a dejar el almuerzo, voy a ir a recoger mis lentes y también voy a ir, voy a entrar un ratito a Plaza Bea, voy a comprar unas galletas que... Falta acá galletas de agua. Y voy a ir al mercado, voy a ir a comprar este... Mañana voy a hacerle para el negrito unos ricos anticuchos con una presita de... De como una parrillada o algo así. Ya, chicas, y ahí nos vemos. Ay, chicas, tengo miedo. Amigas, vamos a desinfectar al gringo. Este, mi hijo acaba de bajar y ha visto eso. Y dice que eso, las ratitas tienen un montón de gérmenes, los pericotes, las ratas, todas esas cosas. Y lo vamos a... A desinfectar. Porque este gringo se sube a los muebles, se sube a... A veces se sube a la cama, no siempre, porque a Dios no le permito que se suba a la cama. Lo vamos a limpiar, después voy a trapear el piso. Hemos desinfectado el gringo. Ay, el gringoscoris, que expeguido es el gringo. ¿Qué te voy a comprar para premiarte, gringo? Porque te has hecho una una, te has hecho una buena. ¿Cómo habrá entrado ese pericote? Es rata, chicas, es rata. Para mí que es una rata. Ya, una más, una más. Ya, la última, ya, la última, ya. Ya. Ya, mi amor. Ya, guau, 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 guau. Me has hecho doler. Le digo, ¿por qué eres...? Ay, ya, te he vuelto, ya. Ay, me he hecho doler este huevón. Buenas, buenas, buenas. ¿Quién fue a tu huevón? Ay, así, chicas. En buena hora que me he hecho a mi hijo que lo desinfecte, porque yo lo iba a dejar así. Ay, 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 ay. Ya tú, viejita, pon estas cosas ya. Ay, amigas. Uy, se ve medio raro, misel. Chicas, ayer he trapeado mi casa. Ayer ha sido viernes. He dejado limpiecito por aquí. Pero acá, en este lado, está un desastre. Está un desastre. Le voy a dar su comida a los peluches. Un like para ti. Un like, un like. Ay, ay, ay. Ay, mi helecho me da pena. Yo temprano he tomado desayuno con el negrito. El negrito dice que no va a venir a dormir hoy día. No sé. A mi hija le dice, ay, tu papá está con su otra familia. Y como que me ha movido, me ha movido, chicas. Ahí está mi gringo. Mi gronguiroskiris. Ay, ay, ay. Viejita. ¿Estás tomando tu desa? Esta vez quiero tomar mi cafecito. Me he antojado, me he antojado. Chicas, voy a ir a traer mi galletita porque a veces cuando no hay pan, comemos las galletitas. Mira, está vacío. Ha quedado esta galletita nomás que ya está, ya está pasada ya. Y por allá está el gringo. Mire, el gringo, el peluche. Pelu. Pelujito. ¿Qué haces ahí? Ay, por Dios. No, mamita. Es que todo es el gringo. Ahora es el gringo, es el campeón. El gringo es el bueno. El gringo es todo. Ahora porque ya ha capturado una ratita. Es el gringo. Todo lo lavan al gringo. Yo no. ¿Yo qué puedo hacer, mamita? Si yo no soy cazador de ratitas. Yo soy mordedor y tengo garrapatitas. Nada mal, mami. Y yo lo veo que le ha dado comida y a mí ni siquiera va a seguir a comprar mi comida. Yo ya no tengo comida. ¿Y a qué voy a comer? Sobras. Ay, por Dios. El peluche. Qué creído. Es el peluche. No se ha creído, mamita. Así que todas tus amigas de YouTube se enteren que tú me das las sobras. Ya no hay nada de comida para mí. Ahora estoy en el gringo. Estoy en el gringo. Estoy en el gringo. Estoy en el gringo. El gringo que estoy en la garrapata de la calle. Ya, amigas. Ahora sí. Aquí está el recibo de... No me voy a olvidar esto. Más tarde tengo que... Esa agüita está hirviendo, hija. Apágalo la cocina. Chicas, adelantando un poquito del Día del Padre que se celebra el día de mañana aquí en Perú. Y también quiero desearles un feliz Día de Padre a todos los esposos y padrecitos de mis amigas que me siguen, que me ven a todititas, a todititas. Feliz Día, papitos. Y gracias por estar aquí, amigas. Gracias por soportar mi locura. Mi locura del baile, chicas. A mí me encanta bailar, me encanta cantar, me encanta todo, chicas. Con paso, vivir me canto. Ay, chicas. Este café ha hecho papapapapa. Zapatea mi corazóncito. Peluche. Vamos a bailar, chicos. Vengo aquí a bailar. Callejero, calle nomás. Hasta te voy a cantar el peluche. Amigo, ya está por aquí mi almuerzo. Miren, aquí frito un poco de pollo. Está gracioso, pero qué se va a hacer. con mis patitas, acá está la ensaladita, la papita sancochada, ya está el arroz por aquí, ay chicos, me he tomado una tacita de café, bien cargadito chicas, pero me ha zapateado esto chicos, me ha zapateado, miren como está mi mano, estoy que, mi mano estaba en el antes, estaba peor todavía, estaba que temblaba, y me comenzó a doler la parte del pecho, del pecho contra la garganta, ahí, amigos, ya estoy yendo a recoger mis lentecitos, después de recoger los lentes, nos vamos a ir un ratito a Plaza Bea, chicas, vamos a dar un pequeñito recorrido, a ver qué novedades hay, aquí estamos de nuevo en esta placita, ya, me he comprado un mandil, un mandil color crema, aquí se ve, no se ve bien, y ahí estoy llevando también mi bolsita del Dollar City, para llevar las compras de que voy a hacer ahí en Plaza Bea, chicas, yo recuerdo que acá traía a jugar a, a Maurito, a la albina, en este parquecito, ay, 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 amigas, ustedes vieron lo que, lo que el gringo capturó, una ratita, ya voy a llegar, chicas, ya, ya nos vemos, nos vemos en Plaza Bea, miren estas colchitas, manta cordero, dos colores, 17 soles, chicas, es esta, a 25 soles, ay, qué bonito esto, para poner al pie de la cama, miren, para poner al pie de la cama, acá hay otros colores, acá están todos los colores que hay, estos son todos los colores que hay, qué bonito, 20 soles, chicas, miren, ay, Dios mío, chicas, me he tomado un café bien cargado, bien cargado, para despertar, y de verdad que está que me tiembla todo el cuerpo, yo sabía que me iba a hacer mal, y yo, dale, echándole trigo a la mula, qué bonito está esto, está 24 noventa, para poner una vela, está bien bonito, ese color medio, medio crema, medio beige, 12 noventa, chicas, esto de aquí, por allá son, qué será esto, ay, es un canister, chicas, color verde, según ahí, dice que está 10 soles, miren, miren esto, qué bonito, qué bonito, qué bonito, si, qué bonito, qué bonito, Música 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 Ay, que bonito, miren. Es una jirafita negra. Está bien bonito. Amigos, quiero llevar para mañana Un chilcanito Esto es su precio Yo pensé que estaba 8 soles No voy a llevar No, está 18.50 Me duele el alma, me duele el corazón Ay, tan caro Y el Heat Está 4.90 Ya no hay El piscano Ay, yo quería llevar uno de estos Para tomar con el negrito Pero Hay de maracuyá Sabor a limón Y sabor a A limón Dos sabores nomás Limón y Y maracuyá ¿Qué hago? ¿Me llevo? No, no, no Está huevo No voy a llevar Disculpe mi amiga Pero No No, no, no No, 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 no No, 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 Amigos, uy, 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 ahora sí veo todo clarito con estos lentes, chicos, aunque estos lentes es para mirar de cerca, uy, pero yo las veo a ustedes nítidas, clarito, ay, chicos, ya van a ser las 6 de la tarde, son 5 y media, he llegado hace rato, me he dado una descansada viendo el celular, viendo así, ay, qué bonito se ve con estos lentes, chicos, lo malo que es, no es para mirar de lejos, mirar de lejos y mirar un borroso, es para mirar así hasta esa distancia, ¿ya? Ya me fui al mercado, fui a Plaza B, ustedes vieron que ya íbamos a ir a Plaza B, vieron las cosas bonitas que hay, las ofertas que hay en decoración, ay, qué calor, chicas, estaba haciendo TikTok, me he cansado, he estado bailando, así es mi amiga Violeta, también tiene TikTok por si acaso, está como Violeta, mi nieta Valencia, ya, si en caso me quieren seguir, si en caso, ya, ahí les voy a mostrar lo que he comprado, chicas, uy, la plata no alcanza para nada, chicas, para nada, el negrito me había dado para comprar comida para el peluche y para el gringo, me he olvidado, chicas, y la plata se me ha ido, no sé a dónde voy a sacar para comprar la comida de los bebés, ay, Dios mío, no sé, no sé dónde voy a sacar, amigas, ahí les voy a mostrar, les tengo que llevar el lonche al negrito, ya, chicas, miren lo que está, me he traído el pan, pan chabata, porque voy a hacer hamburguesas, hamburguesas, he comprado esto de acá, para, para hacer una tarde, he comprado estas galletitas, estas galletas de agua que siempre, a mí me gusta comer eso en vez del pan, chicas, me he comprado este mandilito a 4 soles, chicas, 4 soles es este mandilito, lo bueno es que de acá es como un hule, y adentro tiene como un algodoncito, como una telita, pero bien suavecita, ya, y 4 soles, ahí en esas tiendas chinas que venden, ya, y miren que me he traído, bueno acá, chicas, ustedes vieron el precio, cuánto están, ya están súper recontra oferta, me he traído dos, ojalá que haya para la próxima semana también, para la otra semana me voy a traer dos más, ya tengo cuatro, solamente me voy a comprar cuatro, que solamente esto lo voy a utilizar para decoración, para decorar así, miren que bonito, yo sabía que iba a bajar, yo sabía que iba a bajar, ustedes vieron el precio, ustedes vieron el precio, no, ya, y por aquí ya está el regalito para el negrito para mañana, tengo que llevar el lonche, chicos, y mi hijo no está, no está casi alargado, y por acá está, miren, ya está trozadito ya el, para los anticuchos, y por aquí está la carnecita para la parvilla, y por aquí, hay mi trapo negro, y por aquí están todos los condimentos, los que voy a estar utilizando, chicas, ahorita me voy a poner a lavar esto, a lavar este poco de servicios, preparar un poco de, preparar un poco de escena, y voy a ir a las, que no son cinco y tanto, a las siete iré, a las siete iré, chicos, ay, qué cólera, ay, no, no tengo que rellenar, porque el negrito está chambeando, aunque un amiguito de Abby ha dicho, uy, ¿tu papá se queda a trabajar o se queda en su otra familia? Me he quedado pensando, chicas. Y como mi avi me dijo eso, yo estaba pensando, qué raro, no creo, el negrito, uy, qué sería, qué sería del negrito si sale con otras familias, lo voto, ay, yo no creo, no, 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 no me pongan ideas de mi cabeza. Amigos, de aquí ya voy a cerrar el video, será para otro, para un próximo videito más, ya, de ahí lo voy a cortar, mañana será otro día, así que nos vemos, chau, chau, cuídense, amor y paz para todos ustedes, chau, Dios los bendiga.